Pues lo que digo es que el periódico este, New York Times, no deja de ser un pasquín. ¿No les gustó? Porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente. Están dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara lo que vamos a ver ahora. Entonces, le dije a Jesús, no, vamos a contestar en la mañana y vamos a ver qué cosa es, lo que están preguntando, lo que están sosteniendo, para informar.